Bueno, si os parece, empezamos porque tenemos cosas que contar, tenemos cosas que comentar y tenemos que dejar el salón a las seis y media. Gracias, señor presidente. Es un perjuicio de que también, como es habitual, os pase algunos datos que me atrevería a calificar de rutinarios, no porque no tengan su importancia, sino porque son los que corresponden a nuestra labor, a nuestra tarea, a los resultados y es bueno que lo sepáis, pero no voy casi a comentarlos, voy a pasar a toda velocidad por ellos. Me voy a entretener un poquito más en las cosas que creo que tienen más enjundia o que nos interesan más. Bueno, para empezar yo quería hablaros en primer lugar del tema de la reorganización de las vicepresidencias. Es algo que se os cubricó hacia el 9 o 10 de junio. Y, bueno, como sucede a veces, demasiadas veces, para mi gusto, la fácil propagación de rumores o interpretación de buena o mala fe, pues llegan a construir a veces versiones absolutamente alejadas de la realidad de los hechos. En muchos temas, todos lo conocemos de la vida real y en muchos temas de la vida del Consejo. Las más de las veces estas interpretaciones y estas propagaciones se propagan viralmente o incluso de alguna forma dirigida a veces a blancos objetivos exteriores. Bien, como quiera que sea, y hago este comentario por el tema de las vicepresidencias, yo quiero aclararos algunos extremos que rodean este tema. Bueno, el vicepresidente de investigación científica y técnico anterior, Antonio Figueras, me venía planteando dejar la vicepresidencia desde poco antes de Navidad. Acusaba, entre otras razones, cansancio y desgaste, como todos, como todos. No es la causa, por supuesto, pero sin duda, ese cansancio, ese desgaste, pues, bueno, pues a ello contribuyeron muchas cosas, pero una de ellas seguramente es su continuo ir y venir semanalmente de Vigo Madrid. Tengo que confesar que yo, bueno, Antonio es amigo mío, ha sido amigo mío, es amigo mío y seguirá siendo amigo mío, y en virtud de esa amistad, abusé de ella, argumentándole y convenciéndole en hasta dos ocasiones para que siguiera, para que siguiera con nosotros, siendo, caray, una araña por aquí. Bien, entonces, yo digo por dos veces el argumento y creo que lo convencí porque, vamos, siguió hasta la tercera, la tercera vez me lo planteó a primeros de junio y yo ya pensé que, honestamente, no podía retenerlo más. Sus dos adjuntos, que estaban unidos personalmente a él, se manifestaron, entonces, liberados de un compromiso, porque era con él, básicamente, y expresaron su deseo de dejarlo también, si bien me dijeron, o sea, me dejaron a mi discreción la fecha para dejarlo, lo dejaron a mi criterio, por supuesto, tan pronto como fuera posible, pero conscientes ellos y responsables de que, bueno, la máquina tiene que seguir andando, ¿no? Ante este planteamiento, a mí me gusta enseguida tomar las decisiones, porque, si no, las situaciones se pueden hacer pastosas y me gusta resolver el tema, lo más pronto posible para evitar que, ya digo, que esta situación de indefinición, pues, o espera, pudiera causar algún tipo de problemas en el funcionamiento interno. Aprovecho, entonces, a raíz de esto, la ocasión para plantear un paso adelante en la cohesión y el fortalecimiento institucional, de acuerdo, precisamente, si os acordáis con el objetivo número uno del plan de actuación y su expresión más visible, la reducción de tres a dos en el número de vicepresidencias. Tanto para dar ejemplo de reducción como para incrementar la cohesión, la focalización de todo el equipo de dirección. No me pareció oportuno prescindir de las competencias de los adjuntos, porque todos sabemos que la operatividad de la casa descansa en muy buena medida sobre los adjuntos, vicepresidentes adjuntos o secretarios generales adjuntos. Por eso es por lo que se procedió a sustituir a los dos titulares adjuntos conforme a lo que me pidieron, aunque, repito, dejaron a mi disposición la fecha que yo eligiera la fecha que fuera más apropiada. Algo que se lo agradezco, por supuesto. Y con eso, ya sabéis, por la comunicación, que los dos vicepresidentes nuevos adjuntos son Javier Sánchez, que está aquí, exdirector de Cerámica y Vidrio, vicepresidente adjunto de Programación Científica, y Miguel Ángel Bañárez, de Catálisis, del Instituto Catálisis, vicepresidente adjunto de áreas científicas y técnicas. Al mismo tiempo, lo que hicimos fue nombrar vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, BICIT, a Alicia Castro, que deja a la vitri en ese caso. Las competencias de la vitri, internacional, no europeo y transferencia de conocimiento, pasan a la BICIT. Y las dos competencias generales de la antigua BICIT, que vienen marcadas por las dos adjuntías, se dividen, de acuerdo con cada una de esas dos adjuntías, entre la BICIT, donde permanece la programación científica, Javier Sánchez, y la BORI, donde van las áreas científicas con los coordinadores y las comisiones de áreas. De esta forma, lo internacional, europeo y europeo, básicamente el programa marco y semejante, se reúnen en la BICIT, que básicamente integra la actividad científica relacionada con la I más D, y la BORI integra básicamente la actividad institucional relacionada con la I más D, como antes, pero ampliada con las superestructuras que suponían las áreas, los coordinadores y las comisiones. Esta estructura ha sido comunicada en su momento al Consejo Rector, y ayer tuvimos Consejo Rector, y ahí fue comunicada oficialmente, dado cuenta de ello y deberá plasmarse en su momento en el estatuto. Por supuesto, y quiero que quede claro y que sí se recoja, que agradezco tanto al vicepresidente Antonio Figueras como a los dos adjuntos su trabajo y su dedicación en toda esta época que han estado con nosotros. Bien, el segundo tema que quería, esto quería decirlo antes que nada, ya el segundo tema ya empieza a ser más relacionado con la actividad. El plan de actuación, si os acordáis que quedó aprobado, pues ya ha quedado subido a la web en español y en inglés. Fue presentado en el ministerio, yo se lo presenté tanto al subsecretario como al ministro, y bueno, no digo a la secretaria de Estado porque ya lo conocía, si os acordáis también lo conocía. A partir de septiembre, una cosa así, incluso hizo algunas contribuciones que están recogidas, así que yo creo que son buenas y enriquecedoras. La otra cosa que os quería decir es que la memoria del Consejo de 2013 ha sido aprobada por el Consejo Rector de ayer y se ha subido, creo que está subida desde esta mañana a la web. Contiene actualización de datos y resultados del 2013, no voy a pasar por ellos, somos, como siempre, pues un número de personas que depende en qué momento, pero en el momento que se hizo esto a finales, pues somos casi 11.500 personas con un presupuesto de gasto en el año pasado siempre de 683 millones. Hemos tenido vivos, trabajando, ongoing, 3.592 proyectos vigentes por un valor total a lo largo de las anualidades en que están vivos de 696 millones y 570 son europeos, hemos tenido 4.800 contratos. Los ingresos del año pasado, del 2013, ascienden a 726 millones, o sea, 106 millones más que en 2012. Recordar que el año pasado fue cuando tuvimos una inyección en el crédito extraordinario de 95 millones, pero los competitivos, si los veis aquí en la evolución de iglesias, o sea, no solamente las transferencias, sino los competitivos, han subido respecto al año 12, pues en algo más de 5 millones. En cuanto a los gastos, en línea con el plan de viabilidad comprometido, pues los gastos de 683 millones suponen 47 millones menos que en el año 2012. Reducción, pues muy dependiente o fundamentalmente debida a la finalización de compromisos JAE, que como ya hemos comentado varias veces, pues estaban en el 13, siguen estando en el 14 y creo que incluso duran hasta finales del 15, naturalmente con un ritmo decreciente. En cuanto a resultados de producción científica, hay una disminución no significativa, en cualquier caso, inferior a un 3%, comparando el 12 con el 13. Seguimos teniendo en torno a los 11.500 papers, artículos científicos, mil y pico, mil veinte en libros, y lo que en todo caso llama un poquito la atención es que hemos incrementado un 15% en tesis doctorales leídas. La verdad es que no lo analizaban, no tengo explicación, pero bueno, es así, ¿no? Transferencia de conocimiento, lo captado por contratos, 58 millones captado por contratos, es similar al año anterior, si bien el número de contratos, ¿os acordáis que alguna vez lo hemos comentado? A pesar de que desde hace, pues ya cinco años, el importe de lo captado por contratos va disminuyendo, lo cual traduce un poco la situación económica, el número de contratos va creciendo, lo cual quiere decir que por lo menos estamos presentes, o se requiere nuestra intervención, o se valora nuestra intervención a pesar de que sea cada vez por menos dinero, o sea valorada más, como menos onerosa, ¿no? En patentes disminuyen ligeramente las solicitudes aprobadas, y esto es debido un poco a los criterios de screening que se han adoptado para realmente dar el go-no-go a las patentes que tienen más posibilidades. Y eso se ve en que lo que se ha aumentado ha sido el número de patentes licenciadas, en un 12 y algunas más, lo que representa un 12%. Bien, eso lo podéis encontrar en la memoria, la memoria digo que está colgada en la web de esta mañana, y bueno, pues da una buena idea de nuestra actividad del año pasado. Siguiente punto que quería tocar se refiere al 75 aniversario del Consejo. El día 24 de noviembre cumplimos 75 años, cumplimos 75 años, y entonces pues yo creo que es una ocasión por lo menos para celebrarlo, para ponerlo manifiesto, para aumentar la visibilidad del Consejo, con tan infausto motivo, tan fausto motivo en este caso. Y para eso lo que hicimos ya en marzo, me parece que fue en marzo, pues crear una comisión compuesta por, parece que eran siete directores, o en algún caso investigadores de centros, que tuvieran alguna competencia o algunas características que los hicieran más cercanos a cualquier iniciativa de las que se pudieran plantear para celebrar este acontecimiento. Siete directores o investigadores, no los voy a nombrar, dos miembros de la organización central, entre ellos la vicepresidenta de Cultura Científica y la directora del gabinete, y todo ello bajo la presidencia del BORI, del vicepresidente de la Organización y Relaciones Institucionales, y con ello echamos a andar para hacer, en principio, algún tipo de brainstorming y después ya tomar decisiones y hacer un planteamiento a base de una serie de eventos programados. Y los eventos programados, si os los puedo decir, os paso revistas rápidamente a ellos, son los siguientes. Bueno, en principio hay programado un acto académico, o un acto más solemne, el día 24 de noviembre, en principio el 24 de noviembre, y digo en principio porque estaban invitados los príncipes, ahora mantenemos la invitación a los reyes, y esto no se puede saber si efectivamente es ese día, o dos días antes o dos días después, porque hay que acomodar las agendas, donde también se invita a una alta autoridad, en principio a ver si es posible que sea el comisario europeo. Vendrán presidentes de otros consejos de investigación, tanto de consejos financiadores como consejos ejecutores de investigación, etcétera. Está programado también el mismo día, quizá un poco antes, una conferencia magistral de un premio Nobel, y esa misma tarde un concierto en el Real Jardín Botánico con la Gran Chapelle, que como sabéis tenemos una relación especial con ellos, a partir de lo que se genera en el Departamento de Musicología del Instituto Milá y Fontanals de Barcelona. Bueno, tenemos también, definimos en un momento algunas intervenciones que fueran más mediáticas. Estamos negociando un minutaje en un informe semanal alrededor de esas fechas. Se está organizando un vídeo que recoja toda una serie de documentos gráficos, de documentos de tipo de fichero de nodo o de los ficheros que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales, pues que recojan un poquito aspectos de la vida del consejo desde los últimos 75 años, para hacer un vídeo completo con eso. Programamos en su momento también un programa de Radio Nacional, no es un día cualquiera, que si alguno lo ha podido oír, pero tuvo lugar hace diez días o dos semanas. Dos semanas el sábado pasado en este mismo salón, durante cuatro horas o cinco horas. Y, bueno, yo creo que estuvo muy bien, porque salimos mucho a relucir. En particular, yo me quedé muy satisfecho, porque al principio yo hablé con la locutora y le dije que me daba por satisfecho si conseguíamos que a partir de este programa la gente hablara del consejo como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y no como el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y la verdad es que en todas las intervenciones contabilizamos más de 50 veces en la que dijo Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo tanto, si no es ahora, ya podemos tirar la toalla, porque yo ya no sé qué hacer más. Conferencias, hay también una serie de, yo creo que es una media docena, son ocho conferencias también programadas, que además se pretende que sean itinerantes por distintas sedes o distintos institutos de distintas comunidades. Hay un libro en marcha que se le ha encargado a José Manuel Sánchez Rón, para el cual, pues, alguna de las personas de la Organización Central y de algunos otros institutos está colaborando, suministrándole, pues, información gráfica o información intentando que, bueno, pues, poner un poquito de manifiesto que el Consejo no es solamente Madrid, sino que el Consejo se ha desarrollado también y mucho en muchas de las comunidades y de las regiones, que es algo que parece que muchas veces se olvida en las historias estas. Esperamos que este libro pudiera estar, pero no es seguro para esa fecha, pero de cualquier forma, pues, es con esta ocasión. Una web también en marcha. Hay un logo, que es ese precisamente que aparece ahí arriba, el de 75 años, y que yo creo que en breve de una vez, bueno, en septiembre, dice, se colgará para que podáis usarlo durante el año, o lo que queda de año, en todos los documentos y de esa manera tengamos más visibilidad del acontecimiento. Hay una exposición también programada, exposición, iba a decir light, no light, sino ligera, en el sentido de que se puede transportar fácilmente, de nuevo, para que sea itinerante. ¿Qué más hay? Hay una iniciativa que se llama Recuperar, para concienciar sobre el valor del pasado, intentando poner en marcha recuperación del patrimonio. No es para hacerlo este año, sino para iniciarlo y mantener un programa abierto. Hay una, está aprobada en la Junta de Publicaciones del 27 de mayo, una colección sobre historia del Consejo, que tiene tres secciones, una dedicada a biografías relacionadas con el Consejo, otra dedicada a la historia de los institutos, y otra dedicada a memorias de algunas de nuestros investigadores, porque muchas de estas obras, pues ya se han hecho y cada uno se ha publicado en sitios distintos, pues se trata de tener en una misma colección todo lo que se refiere a la historia. Hay también una iniciativa de Recuperar el Instrumental Científico, cargo de Ulises Acuña y José María López Sancho. Y, por último, hay también un sello de correos que está programado y, como está ya cogido todo el calendario de sellos desde hace mucho tiempo, pues me parece que está programado para los primeros días, a las primeras semanas de enero, pero podremos hacer la presentación del sello seguramente dentro del año en diciembre. Esto es lo que hay y, bueno, pues ya iremos dando cuenta de cada una de estas iniciativas. Otra de las cosas que os quería contar es que ha tenido lugar la primera edición del curso de directores y gerentes, si os acordáis, en la última reunión de diciembre estuvimos hablando de ello y esta primera edición, pues casi a petición de Cataluña, se ha hecho allí un poco también con la intención de que fuera una edición piloto para detectar las debilidades o las fortalezas y poder corregir algo que se ha hecho porque al final se han hecho una serie de encuestas y se ha detectado lo que va mejor, lo que va peor. Y entonces la siguiente edición, que está programada para otoño y será seguramente, vamos, seguramente no, seguro, en Andalucía, pues ya irá con algunas variaciones, pero aquí, en cualquier caso, se ha hecho lo que estaba programado, es decir, tres módulos, un primer módulo a cargo del Consejo, directores y gerentes durante tres días, 22, 23 y 24 de mayo, un segundo módulo que ha corrido a cargo del INAP con la colaboración de la Fundación del Consejo, que ha sido durante tres semanas de junio, no las semanas enteras, sino durante dos días cada semana, y el tercer módulo a cargo del CSIC y solamente para gerentes es un trabajo práctico que consiste en que cada gerente presente un plan de gestión de recursos. Ya digo que el próximo será en Andalucía. Otra cosa que os quería comentar es el llamado peer review. Ya os lo comenté en su momento. Estoy seguro que con muy poca información, porque no teníamos mucha información de lo que era, simplemente sabíamos que era una iniciativa que viene directamente del ministro y que encargó su gestión, su organización, su desarrollo a la Secretaría de Estado y que trataba de utilizar una facilidad que ofrece la Comisión Europea a través de una oficina que tiene para hacer una especie de evaluación de los sistemas y más de los países. Parece que esto ya lo ha hecho algún país nórdico, yo creo que es Suecia y algún también, yo no sé si es Letonia. Bueno, y entonces, no sé mucho más, no sé mucho más, salvo que Asia se montó o montaron un panel de expertos que utilizaban esta metodología de la Comisión Europea, un panel de 15 personas, son cuatro o cinco independientes, otros ocho o nueve son expertos gubernamentales de cualquier sitio menos de España. O sea, estamos hablando de gente de fuera y hay dos o tres observadores de la Unión Europea. Y aparte de lo que hayan podido hacer, para lo cual ya nos avisaron que no iban a llamarnos a que hiciéramos una presentación a cada uno, sino que vendrían a hablar o nos llamarían a hablar informalmente. Por lo tanto, abrieron una web o un repositorio en el que nos pedían que si teníamos algo que hacerles saber o algo que enseñarles, que lo colgáramos allí. Nosotros colgamos toda nuestra información última de los últimos tres años, desde planes estratégicos hasta memorias. Lo que pasa es que si todo el mundo colgó todo lo que hemos colgado nosotros, seguro que no se lo han podido ver, porque eran grandes toneladas de información. Lo que sí es cierto es que les vimos la cara, yo les vi la cara, en una reunión del 10 de abril y en una reunión del 9 de junio. La semana del 10 de abril, al parecer, hicieron una serie de reuniones. Es el panel como tal con una serie de personas que venían de todos los puntos del sistema de I más D. Universidad, OPIS, empresa, agencias o departamentos ministeriales. Y para hacer, no eran debates, sino que era, la verdad es que era una especie de interrogatoria que no daba más que a responder a alguna pregunta, porque éramos 15 en cada sitio y eso se llevaba las dos horas, pero en sesiones que tenían unos títulos como eficiencia e impacto del sistema público de investigación, otro era desarrollando la investigación en private business, otra ha sido sinergias con las regiones, coordinación con las regiones, eficiencia e impacto y eficiencia e impacto yo creo que esto ya lo he dicho, eficiencia e impacto, sí, yo creo que respondían a este tipo de títulos. Yo puedo decir simplemente que las dos en que yo estuve, yo fui uno de las 100 personas o ciento y pico personas que anduve por ahí, pero las dos que yo estuve coincidí con algunas personas de la universidad, con algunas personas de OPIS, los planteamientos eran los mismos, lo que hacíamos era plantear pues las dificultades de estructura, de financiación, de personal que teníamos. O sea, fuera cual fuera la pregunta o el tema que se pusiera encima de la mesa, pues todos convergíamos de manera que espero que eso lo recojan de alguna manera. Se supone que tienen que hacer antes de julio o agosto un diagnóstico, un pronóstico y lo que esperamos es que hagan un tratamiento y que las recomendaciones de tratamiento sean seguidas porque el diagnóstico me parece que lo sabemos todos bien, se han hecho muchos diagnósticos y lo que hace falta es que, bueno, pues que se haga algo por ahí. Pero esto es lo del PIRRIVIO y os lo digo porque a lo mejor a lo largo de julio o en agosto pues vemos asomar algún tipo de conclusión de esto. Resultados recientes de las convocatorias del plan estratégico. Como sabéis, en primer lugar, la convocatoria de retos hace dos semanas o una cosa así ya sacó sus resultados provisionales y en su momento dijo que era la de retos nada más, que falta la de excelencia y ayer nos dijeron que era inminente la publicación de los resultados de la de excelencia de los proyectos que pedían algún contrato predoctoral de tipo FPI. Por lo tanto, quedarían, cuando saliera eso, quedarían sin salir o sin conocerse los resultados aproximadamente de un 10% de los de excelencia. Bien, sobre los de retos, el CSIC presentó 300 proyectos, no es una gran cantidad, me da cuenta de los que se presentaron, supone aproximadamente el 10% y obtuvo, ha obtenido 217, que es casi el 15% de los proyectos que han sido concedidos, con 91 contratos predoctorales, que es el 20% de los contratos concedidos. Lo que os decía de que es inminente la aparición de los resultados de los proyectos de excelencia es tan inminente como que ha aparecido hace un par de horas, no sé si lo conocéis, y ahí, si no me equivoco, lo que tenemos son preseleccionados 147 proyectos de 1.081 que ha concedido el Mineco o ha preconcedido el Mineco y eso supone unos 17 millones. Esos 13, esos 147 supone el 13,6% de proyectos en número y los 17,2 millones que nos adjudican representa el 20%. Ya sé que esto es, o sea, cuando uno hace la división por proyecto, pues se ve inmediatamente que están bastante menos pagados, por llamarlo de alguna forma coloquial, que lo estaban hace cuatro años o tres años o cuando fuera. deciros quizá aquí también que os habéis enterado que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito extraordinario para la Secretaría de Estado, un crédito extraordinario curiosamente de 95 millones de euros que les va a permitir efectivamente poner en marcha este año las convocatorias correspondientes del plan estratégico, del plan estatal, perdón, el plan estatal. Por lo tanto, pues, en fin, esto es lo que me ha comentado en su momento la Secretaría de Estado, que esperan que posiblemente en agosto sacar las convocatorias. Y cuando dicen agosto se refieren a julio-septiembre banalizando el mes de agosto. Pero bueno, eso significa en todo caso más tiempo. Si eso fuera así, posiblemente esas convocatorias podrían estar resueltas, vamos a suponer que no en diciembre, pero sí en enero o febrero. Y eso daría lugar a que el año 15 se pudiera convocar las convocatorias del 15, pues así como en febrero, marzo, abril, y ya entráramos en un calendario más ortodoxo. Bien, yo esto lo tenía preparado así, no, pero tengo más transparencias porque ayer se publicó los resultados de Juan de la Cierva. En Juan de la Cierva tenemos 49 contratos de los 225 que ha sacado, que ha ofertado el Ministerio. Eso representa el 21,8%. Ahí tenéis las cifras y eso está en línea con lo obtenido otros años. También, ayer mismo se publicó los contratos de técnicos del Ministerio y ahí nos han concedido 45 contratos de los 180 ofertados. Se supone el 25%, que es algo superior a lo de otros años. Lo de excelencia yo os lo he comentado y yo creo que esos son los últimos resultados que tenemos de las convocatorias del plan. también de pasada deciros que Nachur tiene la misma embargada por unos días pero lo publicará en pocos días un ranking sobre las publicaciones bueno, como sabéis como hace siempre, pero no sobre las publicaciones de sus revistas, de las revistas del grupo Nachur, sino de 68 revistas de mayor impacto y conocemos los resultados del Consejo pero nos han prohibido decirlos y lo único que nos han consentido es que digamos lo que aparece ahí, que estamos entre los en primer momento estamos entre los 30 primeros de la valoración general del mundo mundial, vaya, los primeros en el país, entre los 50 primeros en publicaciones solo en Natural Science entre los 50 primeros en revistas de Life Science y los 10 primeros en revistas de Física y en el área multidisciplinar pues entre los 50 primeros la columna que tenéis a la derecha es la columna corregida ya sabéis que si hay varios firmantes pues se asigna un 1 al total de los firmantes y luego en función del país y la procedencia pues un paper vale 0,2 o vale 0,4 o si son todos del mismo país pues vale un 1 el siguiente punto que os quería comentar se refiere no es ninguna novedad sino que seguimos con una tendencia creciente en la obtención de proyectos del European Research Council este semestre se han han comenzado doce proyectos nuevos de ERC de los que ocho son del área de físicas ahí lo tenéis en la última columna ocho son del área de física y uno está a caballo entre física y materiales por eso lo contabilizamos como ocho y medio en física y medio le añadimos a materiales con ello vigentes porque algunos de los que aparecen en las primeras columnas 2008-2009 pues ya han terminado pero vigentes tenemos 38 proyectos como veis Advanced Starting más o menos los mismos unos que otros cuatro Consolidator y un Synergy Grant que bueno como sabéis que eso es muy de celebrar otra cosa que también tenía que comentar era sobre los centros Everochoa en este semestre y correspondiente a la convocatoria del año pasado del 2013 la tercera convocatoria que se hace de los centros Everochoa nos han acreditado como centros de excelencia Everochoa a tres centros del Consejo al CNB al de Neurociencias de Alicante mixto con la Universidad y al ICN2 Instituto Catalá de Nanociencia y Nanotecnología mixto con la Generalitat y con la Universidad Autónoma de Barcelona con esto de los 18 centros Everochoa que hay en este momento reconocidos siete son del Consejo Siguiente cosa a comentar lo conoceréis seguramente pero no puedo dejar de mencionarlo los dos premios que han sido concedidos a dos investigadores muy buenos de la casa en primer lugar el Príncipe Asturias de Investigación Avelino Corma de Tecnología Química de Valencia mixto con la Politécnica y el Jaime I de Protección al Medio Ambiente a Pedro Jordano de la Estación Biológica de Doñana Bien ahora voy a empezar a tocar algunos temas que son un poquito más me voy a extender un poquito más entro con ello en los temas de personal y recursos humanos ya sabéis que en su momento os lo dije y me parece que hasta lo tengo por escrito en una carta del 27 de febrero que superado el anus horribilis que fue el año pasado en cuanto a la cuestión económica se refiere y bueno encaminada la recuperación ya os he dicho varias veces que la situación no es bollante no es para tirar cohetes pero vamos está mejor que el año pasado y además yo creo que bien orientada y con una pendiente positiva en cuanto a la economía se refiere bueno superado eso pues lo que aparece encima de la mesa son dos problemas graves que no es que aparezcan nuevos sino que ahora mismo pues cobran más visibilidad por haberse pasado un poco a la retaguardia el de la economía que son el de personal y el de gestión y en concreto hay algunos temas de personal que tocan a las dos áreas el de personal y gestión el de personal es grave es decir ahí podemos meter lo que queramos la pérdida de talento la pérdida del que tenemos la pérdida de capacidad para fichar ese talento la pérdida de capacidad nuestra para incorporar gente nueva la edad media que está subiendo pues a razón de me parece que era 0,25 años por año me parece que tenemos alguna o no 0,3 0,3 0,3 años por año y está bastante elevada la necesidad la necesidad de que para que esta edad media creciente empiece a revertir hacer inyecciones bastante fuertes de personal es decir esto no se no se no se revierte pues con ni con 50 ni con 60 ni con 70 plazas tiene que ser del orden del centenar para que empieza a bajar menos de eso lo único que hace es pues aminorar ese ritmo pero también es cierto que lo que tenemos que hacer es paliar estos problemas ampliar posibilidades y plantear en todo caso soluciones que sean posibilistas y realistas en este sentido en la carta que os escribí el 27 de febrero os anunciaba una serie de iniciativas que pensábamos que iban precisamente en esta dirección de intentar paliar intentar incidir en el problema de personal y que tenían distintos orígenes y que finalmente si lo habéis leído pues lo que trata es de incorporar iniciativas de distinta índole para bueno que estuvierais al que tuvierais conocimiento de ello porque eso es lo que tenemos en este momento como posibilidades y cuando uno las enumera y empieza a ver que en fin que cada uno sirve para una cosa pues da una cierta capacidad de acción desde luego no la que quisiéramos no la que necesitamos pero sí mejor que la que hemos tenido hasta ahora en los últimos años en primer lugar os citaba la oferta de empleo público del 14 la oferta de empleo público no os anunciaba cuánto pero ya lo sabéis tenemos 21 científicos titulares libres más 3 del grupo de discapacitados lo que hacen 24 plazas libres de científico titular estas están ya se están enviando a la secretaría de estado debidamente perfiladas y con tribunales otra cosa que también enunciamos en la carta y también ya lo tenemos fijo son un número de contratos laborales indefinidos para científicos para investigadores científicos son 17 son 17 luego os hablaré de eso eso será un objeto de una intervención a ver se han venido a llamar investigadores distinguidos a mí no me gusta nada esta denominación pero parece ser que es la que tiene que tener porque se tiene que acoger a la ley de la ciencia y esa es la posibilidad que había pero bueno para entendernos vamos a llamarles investigadores distinguidos pero son laborales son laborales de investigación tenemos también nueve plazas de promoción a profesor de investigación y 18 a investigador científico son el mismo número que tuvimos el año pasado también están en el mismo paquete que se está mandando la semana que viene el lunes o martes una cosa así a la Secretaría de Estado tuvimos en algún momento de la discusión alguna una o dos plazas libres de titulado superior que no cuajaran porque hubo un revuelo al final de historias con el INTA y al final nos quedamos sin esa promoción pero bueno eso es todo lo que contempla la oferta de empleo público otra cosa que anunciamos en la carta era la iniciativa con futuro iniciativa que está siendo canalizada y empujada desde la fundación del consejo y que también os la enuncié tuvimos la presentación oficial el 3 o el 4 de febrero de este año quiero decir en la cual vinieron algo más de una cincuentena de empresas estuvo la Secretaría de Estado estuvo el presidente de Cotec Villarmil y se hizo la presentación del programa que básicamente sin entrar en detalles lo que trata es de identificar pues a los jóvenes postdoctores brillantes de talento que sean capaces de desarrollar un proyecto para ello necesitan pues el dinero que cuesta su salario y algún dinero más y un sitio donde hacerlo nosotros ponemos el sitio un organismo público y lo que necesitamos es un organismo privado o bien una colaboración privada que ponga ese dinero es una iniciativa de colaboración público-privada de esa forma bien esto después de esa presentación se está yendo sobre todo con un trabajo bastante arduo por parte de la fundación pues a perseguir una por una pues a las empresas se han hecho más de 65 visitas a las empresas a alto nivel en algunos casos yo he ido con el director de la fundación pues porque nos recibía el presidente y bueno pues creemos que está siendo muy difícil o sea esto no es Estados Unidos ni muchísimo menos pero creemos que podemos sacar del orden de una veintena de proyectos financiados la financiación es de 50.000 euros al año el compromiso es por tres años o sea representa 150.000 euros por lo tanto si llegamos a la veintena estamos hablando de 3 millones de euros y la capacidad de recuperar pues pues a una veintena de 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 postdoc brillantes con futuro otra de las acciones que os veníamos aquí es decir otra posibilidad de incorporar personal son las las convocatorias FPU Ministerio de Educación y las FPI que están metidas dentro de lo que son las convocatorias de proyectos y de eso hemos hablado hace un momento otra otra de las iniciativas que también referíamos allí son los contratos de formación postdoctoral esto es nuevo esto es nuevo ya lo anunciamos en su momento es es una figura nueva del Ministerio y se han trimitado 454 solicitudes contra 225 ofertas del Ministerio si os acordáis lo dijimos en su momento lo vamos a decir aquí en todas estas iniciativas en las que hace falta cofinanciación como esta misma el modelo que proponíamos era una co-cofinanciación en este caso hay que co-financiar el 50% y lo que decimos es que la organización central co-financia el 25% y el otro 25% el instituto esto las últimas noticias es que se está superado ya el 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 periodo de 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 alegaciones otra de las iniciativas que referíamos ahí se refería a los técnicos de apoyo del Ministerio que os acabo de decir en su momento se han resuelto con 45 preseleccionados también hace falta co-financiación y también ahí lo que aplicamos es el modelo de co-financiar al 50% entre la organización central y los institutos por supuesto otra más es la de Ramón y Cajal a finales del 2013 se tramitó la prórroga de 30 contratos Ramón y Cajal sabéis que esto se viene haciendo los dos últimos años por un periodo máximo de dos años en función pues del presupuesto las capacidades en cada caso de los de los centros y ahora para la nueva convocatoria de Ramón y Cajal sabéis que hemos ofertado 40 contratos el Ministerio convocó 175 y nos ha concedido las 40 hace pues yo creo que fue dos semanas o tres semanas por lo tanto estamos en el periodo ese de la negociación la búsqueda de acuerdo con el ranking en que han sido calificados los aspirantes la búsqueda de cada uno de cada uno de los aspirantes de centro y ojo a eso la búsqueda de vosotros como directores de esos aspirantes el año pasado y no quiero citar quién pero algún algún director de nuestro centro pues hizo algún tipo de gestión muy agresiva para llevarse a un par de Ramón y Cajales muy buenos bueno pues no sé cómo lo hizo pues le ofertó pues la capacidad para tener un becario con recursos propios lo que fuera y se lo llevó quiero decir que que ahí hay un mercado hay un mercado y cuidado y esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo es que lo están haciendo todo el mundo o sea que que sed conscientes de que eso es de que eso es así de nuevo la cofinanciación la hacemos a medias la organización central y el instituto así como la dote sabéis que traen una dote de 40.000 euros pues también la cofinanciaremos de esa manera ¿no? otra de las cosas que hablamos allí fue la me estáis mirando es que me estoy extendiendo mucho ¿no? bueno las ayudas para estancias en el extranjero de los de las últimas coortes de JAE PREDOC que por haber discontinuado las convocatorias se habían quedado colgados pues también ahí anunciamos y ya se han hecho tres convocatorias para estancias en el extranjero bueno una en abril otra en mayo y ahora una en junio la del 1 de junio que cerró el 1 de junio está por resolver ¿no? otra de las iniciativas que también se plasmaba allí y que ya se ha lanzado es el programa el antiguo programa JAE Intro que permitía pues estancias de tres a seis meses a los recién graduados o los que estaban en el último curso en torno a los meses de verano pues ese lo hemos lanzado ese con una financiación al 100% por parte de la organización central y hemos sacado 100 plazas se han recibido 289 solicitudes que están ahora mismo en proceso de tramitación también se anunció en la carta y se anunció en su momento que se habilitarían ayudas de incorporación a los científicos titulares que se incorporaran en este momento son los que se acaban de tomar posesión hace dos o tres semanas son los de la oferta de empleo público del 12 que son veintitantos veintidós veintitrés bien pues a estos son los que se les se les da una dote de entrada una ayuda de entrada que me parece que era de veinte mil veinte mil euros veinte mil euros y esa la la asumimos al cien por cien y por último algo que también algo que es nuevo que también se ha anunciado aquí eran contratos con cargo al fondo social europeo el fondo social europeo para los años dos mil quince al dos mil veinte pues se ha dirigido a nosotros bueno hay los llamados los mil contratos que el ministerio sacará que también son del fondo social europeo pero el fondo social europeo el ministerio de hacienda que es quien quien se encarga de trabitar esto en España se ha dirigido a nosotros para bueno para que nosotros seamos el organismo gestor de estos directamente y hemos acordado con ellos que vamos a fichar por trescientos ochenta contratos para esos para esos años esos son contratos muy ventajosos porque el fondo social europeo pues financia bastante yo creo que es en torno al noventa por ciento noventa y dos y medio es decir que con poco dinero podemos sacar pues unos contratos que son de de técnicos de técnicos ECP y de grado entonces de esos lo que hemos fichado ha sido por trescientos ochenta contratos doscientos cincuenta y cinco de técnicos superiores de FP y ciento veinticinco de grado eso en esos años pero ya este año porque hay que hay que periodificarlo ya este año nos hemos comprometido a sacar cien contratos de técnico superior y cincuenta de de grado se sacarán supongo que en otoño para que empiecen a primeros de enero una cosa así bueno todo ello como veis representa un volumen de gasto es decir lo que estamos haciendo es utilizar todas las herramientas y mecanismos que el sistema pone a nuestra disposición e incluso cuando no lo pone a nuestra disposición pues intentar que alguien lo ponga a nuestra disposición en el caso de la colaboración privada para con un gasto relativamente pequeño con las cofinanciaciones pues tener un pequeño arsenal de posibilidades ya que no podemos no tenemos capacidad nunca la hemos tenido repito pero ahora tampoco y mucho menos para crear nuestro propio programa de contratos predoc técnicos doc etc hasta el punto de que todas estas actuaciones que os he mencionado y que tienen la cofinanciación de la organización central pues representan del orden de un millón de euros este año porque muchas de ellas empiezan a finales o empiezan en medio y en estado estacionario en la velocidad de crucero pues representarán del orden de unos tres o cuatro millones tres o cuatro millones que es algo que estimamos que podemos cargar con ello sobre nuestro propio presupuesto y sobre todo nos puede dar una cierta flexibilidad de utilización faltan de la carta que os dije y de lo que os enuncié faltan todavía los postdoc de incorporación que estaban anunciados en el plan estatal por el ministerio todavía no los ha convocado yo espero que con esta inyección de los 95 millones pues ya puedan poner en marcha esta y otras iniciativas también de carácter relativas al personal y también está por ahí sin definir el llamado plan de los mil contratos que supongo que no sé si nos entiendo que nos tienen que dejar no quieren pero entiendo que nos tienen que dejar que nosotros también acudamos a esa convocatoria a propósito no tiene que ver con personal pero deciros y aparece ahí abajo en la transparencia que la convocatoria de infraestructura la de 2014 hemos pedido 130 acciones o como le queramos llamar proyectos aparatos o actuaciones por valor de 23 y pico casi 24 millones de los que 14,6 serían FEDER yo no sé esto a ver lo que tengo oído no lo quiero decir pero es mucho menos dinero el que hay para eso por lo tanto habrá que ver lo que al final sale que saldrá en septiembre las últimas noticias que tenemos que eso saldrá en septiembre bien otra cosa que os quería comentar y os la anuncié era el tema del investigador distinguido lo que os voy a contar del investigador distinguido es nuestra idea es nuestra propuesta ¿qué quiere decir con eso? que lo que aparece en la oferta de empleo público es que autorizan a hacer a nosotros 17 y a otros otros cuantos esos 17 contratos laborales indefinidos de investigador entonces la idea que tenemos es que esta podía ser tenía que ser la ocasión para plantear la figura del investigador laboral contratado y que pudiera estar casi como una tenur track paralela a la de funcionarios y no estoy diciendo en absoluto que congelemos o que matemos a los funcionarios sino que existan los dos de forma paralela solo que unos regidos por un sistema digamos que es más parecido al que rige en otros países y en el nuestro propio todos conocemos pues los sicreas o los o los o los o los o los o los toda esta serie de cosas bien entonces esta idea de hacer una carrera paralela e incluso yo me atrevo a decir que en cuanto a emolumentos económicos sea un pelo superior a la otra para para un poco poner poner en valor el que usted es un laboral que no es funcionario y además usted va a tener que someter su su desempeño cada tanto tiempo a a una evaluación como se hace en y crea en otros sitios en cualquier país y en fin si usted desempeña bien pues continúa y tiene más salario y si continúa mal pues pues lo mismo se va a la calle ¿no? Este es el esquema que todos hemos conocido en muchos sitios del extranjero bueno pues esto que tuviera hasta un pelo más de de valor en cuanto a a salario bien pues esto yo lo he hablado os puedo decir que lo he hablado con la Secretaría de Estado y ella inmediatamente bueno pues lo ha visto y por lo que me ha dicho a mí vamos por lo que ha dicho y por más pues pues es partidario o sea que sí que está en resuena con esto como también es partidario el propio ministro porque la Secretaría de Estado y yo hemos hablado con el ministro de esto y le parecía bien lo que pasa es que la dificultad mayor no está en nuestro ministerio ya podéis suponer que la dificultad mayor está en bueno en función pública en administración en hacienda como siempre ¿no? como siempre y bueno pues lo que al plantear esto con la Secretaría de Estado la Secretaría de Estado pues no se encargó si podíamos empezar a hacer algún tipo de esbozo de 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 borrador de cómo podría ser esto como se podría plantear y hemos estado trabajando en esto y bueno pues ahora mismo se lo estamos dando y es lo que os quería decir en cuatro pinceladas cómo lo vemos pero insisto esto es cómo lo vemos cómo lo planteamos y no tiene ninguna garantía de que salga así lo defenderemos hasta el final creo que contamos con el apoyo de la Secretaría de Estado creo que contamos con el apoyo del ministerio pero no es ahí donde hay que defenderlo entonces que se me entienda bien que no es lo que vamos a hacer esto es lo que pretendemos la propuesta consiste en diseñar un sistema de carrera profesional específico para personal investigador no funcionario que empleara esta figura del investigador distinguida se basaría el sistema en la contratación de personal laboral a través de la modalidad contractual específica y no sujeta al convenio de investigador distinguido sujeta al convenio de investigador distinguido por supuesto el objetivo es incorporar pues una cierta flexibilidad y dinamicidad en el ámbito del empleo público para posibilitar tener una herramienta de captación de mejores talentos y fomentar con ello la competitividad con países de nuestro entorno hay unos rasgos principales insisto que son lo que pensamos que debería ser en primer lugar cada OPI llevará a cabo o llevaría a cabo la selección de los investigadores distinguidos de acuerdo con por supuesto con los principios de mérito y capacidad no puede ser de otra manera y en función de lo que establezcan las leyes anuales de presupuesto es decir en este año 17 el año que viene las que toquen el investigador estaría vinculado laboralmente con el OPI mediante una relación laboral fija susceptible de extinción mediante causa justa si el desempeño no fuera satisfactorio y además ese desempeño será de ese desempeño será depender una parte variable de la retribución una parte variable de la retribución de manera que esos puestos estarían sujetos a una evaluación pensamos que puede ser una evaluación de seguimiento de carácter anual una evaluación light que permita seguir la actividad científica y que de su resultado se haga depender una parte variable de su retribución del año siguiente una evaluación de actividad más más profunda cada cinco años y que aparte de servir para para fijar los monumentos del año siguiente que pudiera servir realmente para analizar si el desempeño es conforme si progresa adecuadamente o si realmente no progresa como se hace con los con otros contratos por ahí y por último también una evaluación pues cada equis tiempo que estamos pensando que el equis tiempo pudiera ser siete o ocho años que permitiera saltar de un nivel a otro y por qué hablo de niveles porque lo que en principio intentamos es paralelizar las carreras en cuanto a monumentos se refiere a las carreras de científico titular de investigador científico y de profesor que tenéis en ese gráfico que es de forma cualitativa la carrera de un buen investigador es decir un buen investigador quiere decir un señor que cada trienio tiene su trienio eso no hace falta ser bueno para tenerlo pero cada quinquenio tiene el quinquenio cada sexenio tiene el sexenio cada excelencia tiene tal entonces esa es la curva de monumentos las curvas sólidas que corresponden a las tres categorías nuestras y si veis en puntos discontinuos tenéis tres niveles del ID ID1 y de 2 y de 3 entonces lo que digo es que la tercera evaluación de la que hablaba le puede servir para presentar su desempeño a fin de ser evaluado y saltar al nivel siguiente por lo tanto ya he hablado que el sistema retributivo tendría una parte fija y una parte variable que dependería de eso y por supuesto el primer año tendría que haber un complemento transitorio porque el primer año no tiene ninguna valoración anterior insisto en que eso es lo que pretendemos y estamos ahora mismo empezando a ver si esto se puede por supuesto en colaboración con la no en colaboración insisto nos lo han encargado la Secretaría de Estado pero donde hay que negociarlo es en otro lado siguiente punto que os quería hablar la optimización de la bolsa de trabajo bien la la bolsa de trabajo que todos conocéis y que está tan en boca de todos bueno pues también nos hemos centrado en ella en los últimos meses y para eso pues además hemos creado una comisión con directores de los centros algunos directores de los centros y algún investigador de algún proyecto bueno en el que se pudiera padecer más los problemas inherentes a la bolsa de contratación algún ERC en ese sentido pues tenemos una comisión yo creo que son cinco o seis cinco o seis directores investigadores y naturalmente está bajo la presidencia del secretario general junto de recursos humanos y con gente suya y han estado trabajando han estado definiendo han estado desmenuzando pues algunos aspectos de la bolsa y viendo a ver qué es lo que se podría hacer para mejorar algunos aspectos y como resultado de esto hay ya algunas cosas que se han conseguido hay otras que están en proceso y yo simplemente os la voy a contar la relación de candidatos es un tema que está en proceso con el fin de mejorar el funcionamiento de la de la de la de la bolsa lo que se está en proceso ahora mismo es segregar la bolsa en cuatro voy a llamarle bolsines seguramente no es correcto eso pero cuatro bolsas para impedir que las 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 relaciones de candidatos en esta relación de candidatos estén mezclados unos y otros y eso es ya un origen de problema entonces si segrevamos las las bolsas y consideramos por una una bolsa que tenga exclusivamente el personal en prácticas es decir el personal graduado que tiene una una edad de graduación pues con mucho dos años desde que acabó y que se necesita o se requiere para hacerle un contrato en prácticas pues están ahí los que tienen ese perfil pues ya es mucho más fácil trabajar con esa con esa homogeneidad de criterios y de perfiles la contratación en prácticas ya sabéis que es mínima de seis meses y máxima de dos años esa sería una otra sería una bolsa dedicada exclusivamente a los predoctorales predoctorales por tanto son titulares superiores o graduados que hayan finalizado sus estudios pues con una vejez máxima pues de cuatro años una cosa así desde esta finalización y lo que pretenden o se pretende es un contrato predoctoral para hacer el doctorado por tanto una duración que sería de un año prorrogable hasta cuatro años por el momento y de nuevo ahí estarían solamente este tipo de candidatos una tercera bolsa que estaría dedicada al personal técnico personal técnico que en principio es igual que es que estaba pero ahora mismo solamente hay personal técnico los tiene ahora mismo de grado uno y de grado dos que son los titulares superiores y los titulares medios entonces se propone ampliar también a grado tres y grado cuatro que son los los FPs de las dos clases de nuevo con su idiosincrasia particular que permite que sean más homogéneos o no tan homogéneos y por eso la última idea de hace 48 horas o 24 horas es a lo mejor esa a su vez de doblarla en dos una que sea para personal técnico de este tipo uno y dos y otro para personal tres y cuatro y meterlos en contrato de prácticas o algo parecido en fin eso está ahí pero bueno la idea ya la veis se trata de segmentar al máximo la relación de candidatos bien además de eso y en este caso sigo hablando de lo mismo el órgano de selección se le deja que como sabéis es el que está presidido hasta ahora por el secretario general adjunto de recursos humanos se le deja que valore exclusivamente los elementos objetivos el expediente académico tanto lo que fuera tantos puntos y las certificaciones que acredite no tiene por qué tener conocimiento técnico científico para valorar sino simplemente digamos administrativo la comisión de expertos en la que tiene que estar por supuesto el IP y el centro será bueno tiene un carácter de apoyo al órgano de selección pero valorará el resto de aspectos becas formación idoneidad etcétera y además lo que se propone es que el presidente del órgano de selección que hasta ahora venía siendo el secretario general adjunto de recursos humanos pues que ya no lo sea sino que sea yo no sé estar por aquí sea un coordinador del área es decir que tiene una capacidad pues se supone que también un conocimiento científico técnico bueno hay algunas cosas más que se han se han metido ahí como que la nota de corte para los expedientes para el acceso pues que sea de una determinada un determinado valor que limitar la solicitud de candidato a un máximo de dos áreas científicos y tres temáticas y tres centros para evitar que haya esas listas a lo mejor cuando se pide un determinado perfil pues que sean tan abultadas etcétera eso ya digo que eso está en 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 trámite ahora mismo se pretende cerrar se está cerrando se ha cerrado yo creo ya el tema o se está cerrando y si todo fuera bien yo creo que esto se podría poner en marcha a lo largo del cuarto trimestre del 14 segunda actuación relativa a la bolsa y esta está finalizada está en marcha ya esta es la de la homologación del título de doctor sabéis que cuando se intenta hacer un contrato fuera de convenio fuera de convenio normalmente se hace un contrato fuera de convenio pues cuando lo que se quiere es atraer a una persona pues de relevancia o de capacidad singular para un determinado proyecto una determinada finalidad muchas veces extranjero entonces tal y como está ahora se le exigía el título de doctor homologado y el título de licenciado o graduado o lo que fuera homologado bueno pues eliminar el título de licenciado con el título de doctor únicamente homologado y eso es muy fácil porque lo hace cualquier universidad lo difícil es la homologación del título de licenciado o de graduado pues solamente con el título de doctor ya es válido para los contratados fuera de convenio eso ya está en marcha y me parece que está aplicando desde hace un par de semanas una cosa así otra cosa que se ha puesto en marcha y se puso en marcha hace ya un par de meses quizá en plan piloto a ver cómo funcionaba era también mirando las dificultades que tenemos y que tienen los extranjeros cuando quieren ser contratados la tramitación de la documentación relacionada con los permisos necesarios para la contratación de investigadores extranjeros bien pues la idea de la Secretaría de Junta fue orientar este tipo de trámites a través de una cosa que se llama la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y tramitándolo a través de ellos pues se consiguen unos ahorros en plazos y en tiempos muy notables hasta el punto que ya creo que han pasado por ahí dos docenas quizá de cuatro docenas cuatro docenas de tramitaciones de expedientes de extranjeros y con un tiempo medio de resolución de un mes cuando antes se venía venía ocupándose cada uno de ellos o con la ayuda de tal de cerca de tres cuatro meses en algún caso eso ya digo ha estado funcionando ya hay eso y se aplica con regularidad y la cuarta la cuarta actuación en tema de bolsa que está en proceso también es decir hay dos en proceso y dos ya realizadas es de nuevo se refiere a intentar facilitar la contratación en este caso en el marco de la figura de los contratados fuera de convenio de nuevo muchas veces lo que se pretende o sea a los de dentro de convenio vamos a ver si con esta segregación de bolsas mejoramos los de fuera de convenio la mayor la mayor dificultad que muchas veces habéis planteado es que a ver si yo a este hombre le quiero contratar porque es un crack pero cuando intentas contratarlo por fuera de convenio pues resulta que me cuesta mucho bueno en fin hay gente que dice bueno me cuesta mucho pero lo vale y yo lo tengo en el proyecto y ya está pero hay otros que bueno puede ser verdad que cueste mucho que no pueden abordarlo lo que fuera y a ver cuesta mucho si es verdad siempre en términos relativos porque lo máximo que cuesta un titulado superior por dentro de convenio o incluso lo máximo que cuesta un Ramón y Cajal son un titulado de dentro de convenio son 35.000 euros al año un Ramón y Cajal son 44.500 vale entonces si uno va a contratar a alguien fuera de convenio se encuentra con que hay dos niveles el nivel más alto es de 58.000 de costo el nivel un poco más bajo es de 59.800 casi 52.000 es decir hay un gap muy grande entre esos 52.000 y hacerlo por dentro de convenio entonces lo que se ha planteado es hagamos un tercer nivel que sea más bajo y que cubra ese gap y el nivel que se está proponiendo como tercer nivel es un nivel a 46.000 entonces fijaros que quedaría el máximo que cobra un Ramón y Cajal es 44 porque Ramón y Cajal el máximo que cobra un titular superior dentro del convenio es no que cobra perdón estoy diciendo mal que cuesta un titular superior es 35.000 y ahora si quiero un fuera de convenio el nivel más bajo que tendría sería uno de 46.000 es decir 9.000 euros más que no es tan alto como el 51 o el 58 es decir a lo mejor 9.000 pues oye sí que me compensa porque este tío es un crack o lo que fuera vale cuando digo que esto está esto está hecho ya esto está hecho y se puede aplicar ya yo creo que también llevo un par de semanas en que esto lo tenemos no perdón esto no está hecho he dicho que no está hecho esto he dicho que no está hecho está a punto sí está a punto esto se está negociando con la CECIR la CECIR es la mezcla de Hacienda de costos de personal y función pública ¿no? lo que no está hecho y que hay que negociarlo hay que negociarlo como también hay que negociar lo de los investigadores distinguidos con función pública con costos de personal vale estos son como siempre los que tienen las llaves para estas propuestas nuestras esta en concreto me dicen que va por muy buen camino y que se prevé que en breve la CECIR apruebe este nivel si apruebe este nivel lo que os resumo que quedaría ese nivel salarial que es bastante más asequible bien ya no sé dónde estoy sí algunos asuntos económicos os dije que en su momento que el hecho de que hubiéramos pasado el tremendo más que bache agujero negro del año pasado pues a mí mismo me hizo prometer que los temas económicos por lo menos no figurarían en las primeras posiciones de cualquier exposición como la que os hago a veces y por eso lo he dejado para el final ya sabéis que tenemos y os lo he dicho antes una posición algo más desahogada que como ya hemos dicho nos permite entre otras cosas este programa de cofinanciaciones para apoyarnos la financiación la financiación externa del ministerio nuestro del ministerio de educación la financiación privada el fondo social europeo para con todo ello dinamizar un poco el escenario en lo posible pero además os quería decir aquí y también lo sabéis que el día 30 de abril me dirigí a los directores a todos vosotros y a los gerentes para recordaros que las medidas económicas que se pusieron que se pusieron en marcha hace un año el 2 de julio ya contemplaban que los remanentes no reconocidos que eran los anteriores al 1 de enero del 2012 podrían serlo en el futuro si se cumplían dos condiciones la primera obvia si la coyuntura económica se presentaba favorable para ello y la segunda necesaria si se podían justificar en cuanto a la existencia de esos remanentes anteriores más allá de lo que fuera un mero apunte contable o un vamos a llamarla así ¿no? la primera condición pues ya veis que se está dando es decir tenemos un poco más de holgura la segunda desde ese mismo día desde el mismo 2 de julio y en la en la instrucción que se daba ya se pedía que se aportara pues todo tipo de justificantes y de papeles que pudieran servir para remontar a la historia económica de toda esa de toda esa etapa y eso bueno ha sido se ha ido recibiendo ha sido una labor árdua muy árdua y como ya sabéis en esa carta os anunciaba como así se ha hecho que se reconocerían esos remanentes si estaban documentados si se conseguía documentarlos si se conseguía justificarlos y se anunciaba un calendario de pagos en tres plazos de ese reconocimiento o sea me parece que uno era en otoño otro es en primavera del año que viene y otro es a finales a finales del año que viene bueno pues deciros que todo eso se hizo y efectivamente al cabo de una semana o dos semanas cada uno habéis recibido en vuestro centro debidamente identificado y particularizado el reconocimiento o no de lo que de lo que cada centro ha argumentado y eso pues ha totalizado pues una cantidad de 12 millones de euros deciros que el remanente simplemente para que tengáis una idea el remanente total declarado declarado sin prueba sin prueba fehaciente sin papeles por delante en principio ascendía a 21,7 millones el remanente total reclamado por los institutos con papeles por delante ascendía a 14 millones lo que pasa es que muchos de los papeles no eran válidos entonces eso ha sido una parte también de ese trabajo arduo de poner en pie todas esas cuentas de manera que el remanente que finalmente se reconoció fue de 11 millones y medio y se dio un mes para alegar alegaciones que se hicieron hubo 25 centros que alegaron y las alegaciones de 24 de ellos se reconocieron de manera que al final los 11 y medio subieron a 12 millones y eso es lo que está reconocido y eso es lo que está programado para ser devuelto o ser acreditado mejor dicho se dice así en las cuentas de cada centro en esos plazos al mismo tiempo si también os acordáis junto a eso se os daba la información particularizada también de cada centro de los 617 millones que se han empleado en los programas JAE-Equipa desde el 2007-8 hasta el 2015 simplemente a título informativo como las facturas de hospital cuando vas por la seguridad social bien lo último que me queda y también dentro de este marco económico es hablaros del Consolider el Consolider sabéis que muchos centros muchos investigadores principales yo creo que casi dos docenas de investigadores principales nuestros han sido investigadores principales de Consolider desde sus primeras yo creo que desde el 2007 hemos tenido Consolider y ignoro por qué pero las presentaciones de los proyectos del Consejo en su momento pues se instituyó el que el Consejo además de lo que se pedía en el Consolider ponía una cantidad podía ser pues yo no sé si era entre medio millón y millón y pico una cosa así millón y pico de manera que un Consolider que pedía pues cinco millones pues lo que hacía era presentar un proyecto que valía seis millones diciendo no, no y un millón me lo pone el Consejo bueno eso fue así en su momento en su momento cuando en el 7, 8, 9 había dinero pues se fue pagando ese ese topping sobre los Consolider a medida que los Consolider los IPs de los Consolider fueron reclamando oiga teme usted eso que lo necesito para hacer tal cosa o para pagar tal, tal, tal pero ya sabéis que a partir del 11 10, 11 aquello se dejó de pagar porque no había capacidad para pagar bien lo que pasa es que también yo no pongo ahora mismo no voy a discutir sobre si eso estuvo bien o mal pero sí sí que es algo que si estaba prometido pues posiblemente influiría en la evaluación que se hizo en su momento por el órgano competente designado por el Ministerio para que ese Consolider fuera dado por lo tanto es un compromiso que hay que cumplir sobre todo atendiendo que muchas veces esos Consolider ponían en juego socios a los que había que pagarles de ese dinero de manera que de nuevo con esa holgura que en este momento tenemos esa pequeña holgura que tenemos también pues hemos decidido pagar esos topping los que faltan ya digo que hay muchos que han quedado satisfechos en su momento pero faltan del orden de unos 5 millones de euros 5 millones de euros de los que lo que estamos planteando es este año pagar 3 y el año que viene 2 y priorizar naturalmente los pagos de manera que en principio pues cobren los Consolider que tengan obligaciones frente a terceros que tengan que pagar a la universidad fulana porque se le debe tal dinero o lo que fuera y después pues por ese orden iremos rebajando pero vamos en principio que sepáis que los topping de los Consolider se van a pagar con ese calendario 3 millones ahora y el resto otros 2 millones el año que viene y yo con eso acabo que se van a pagar que se van a pagar Gracias.